Te agradezco mucho. ¿Con quiénes estáis conversando? No tengo idea, porque en realidad sobre estos temas, al menos sobre los dos que se han comentado hasta ahora, o tres, en realidad los he conversado con tantas personas. O sea, tendría que abusar el oído para determinar quiénes son, pero... Pero es una versión bastante cercana, o sea, no parece con gente que no conociera. Algunos temas de estos los he tratado muchas veces con periodistas que me han hecho las mismas preguntas, pero que no han dado lugar a declaraciones periodísticas, quizás, o a expresiones periodísticas, porque quizás no se ha entendido. El problema es este. La OMP, el día que se presentaron las solicitudes de los nueve promotores, pidiendo la revocatoria de la alcaldesa de Lima, le entregó a cada uno de los nueve un planillón, un planillón tipo, impreso en ese momento, indicando en la parte superior cuál era la pretensión, en el caso de la mía, la de Mario Arce, era Susana Villarán y 21 regidores de Fuerza Social, y otros promotores pedían la de Susana Villarán y todos los regidores. Entonces, así pasó el día dos y tres, y a cada uno se le entregó su planillón con su nombre. Los planillones tienen un nombre, dicen promotor fulano de tal. Entonces, hay nueve planillones, diríamos, circulando. Al finalizar el segundo día, recuerdo que nos reunimos, cinco de los promotores, y luego de revisar las resoluciones del Jurado Nacional de Elecciones, las últimas dos resoluciones de los procesos posteriores a las revocatorias del 2008 y 2009, llegamos a la conclusión de que siendo un planteamiento equivocado, desde nuestro punto de vista, el del Jurado Nacional de Elecciones, era evidente que lo iban a confirmar. ¿Cuál es? La ley de participación y control ciudadano dice claramente que cuando se produce la revocatoria de más de un tercio, hay nuevas elecciones. Siempre fue así, cinco de los siete procesos de revocatoria anteriores, cuando se lograba la vacancia de más de un tercio, se convocaban nuevas elecciones. Es decir, se iban todos, los revocados expresamente, y aquellos que no lo habían sido, porque la ley lo decía. Sin embargo, el Jurado Nacional de Elecciones, para el proceso de revocatoria 2008 y 2009, tuvo el criterio de que solamente iban a nuevas elecciones, ya no todos, sino solamente los revocados. Entonces, mis compañeros me dijeron, mira, en realidad lo único que estás haciendo con tu pedido, y el pedido de Mario Arce, que es igual, o sea, Susana Villarán y los 21 regidores de Fuerza Social, es que se vayan los 21, se quedan todos los demás, y no se le da la oportunidad a la ciudad de Lima de que se ponga en discusión todos los cargos. ¿Alcalde y todos los regidores voten la gente? Sí, no. Recordemos, Augusto, de que la votación... ¿Pero acá no cree que, a mí, no sé, me deja la impresión como que acá hay una firma bamba? No. ¿Y que las tienen que ver como las camufla, las ponen, o al final usted se ríe y dice, no, romperos, no, a juntarlos el día de la conferencia para mostrar el planillo, lo ponemos abajo y hacemos multo? Claro. En realidad de lo que se trata es esto. Qué buena. Hay muchos planillones, como le digo, que pertenecen a los diferentes promotores, que en realidad han circulado y han sacado firmas, pero esos fueron los primeros días. Yo le digo, por ejemplo, en el caso mío, planillones que dicen promotor Marco Tulio Gutiérrez Martínez, habrán salido, pues, que hay 2.500 firmas, que es lo que me han llegado, y que yo las tengo ahí, guardadas, no las he roto, y le he pedido también a mis demás compañeros que no hagan con las suyas, con los planillones propios, ¿por qué? Porque de todas maneras se expresa en la voluntad de la gente, y en la conferencia de prensa habrá que hacer mención de que hubo esto, ¿no? ¿Y qué es lo que estaban diciendo que si la prensa se entera, no fregamos? El problema era en relación a que la prensa nunca ha difundido bien el tema del planillón que se utiliza. Por eso le explicaba, hay 9 planillones en los cuales se pide la revocatoria de Susana Villarán. La ley lo que dice es que el promotor, vamos a poner estos términos, que llega primero a la meta con las 400.000 firmas de su planillón, con su código, con su nombre, ese es el que entra a la boleta. En mi caso a mí no me interesaba el tema y accedí a lo que mis compañeros me dijeron. Hicimos un sorteo y decidimos que el planillón que tiene el nombre Carlos Vidal Vidal, el promotor Carlos Vidal Vidal, fuera el utilizado, y ese es el que se está utilizando hasta ahora. Quizás ahí lo que se comenta es que si la prensa se imaginara que hay 9 planillones que están simultáneamente con sus promotores sacando firmas, sería un escándalo. Y eso es la impresión, la verdad, de que acá están hablando de unas firmas bambas que tienen que ver cómo las camuflan, las rompen o las desaparecen. Pero también está esta revelación que usted reconoce que no van a llegar a juntar las firmas y que el objetivo sería otro, porque dice, si nosotros confiamos solamente en lo que es el trabajo de nosotros mismos, no llegamos puta, pero ni en medio año. Y el problema es que estamos contra el tiempo. Claro, imagínese, si yo confiara o confiáramos los 5 promotores de la revocatoria, que con nuestro trabajo solitario vamos a llegar a reunir esto, acuérdese usted que no somos partido, no somos grupo confesional, no tenemos una estructura propia. Entonces ahí lo que falta añadir en ese audio es que en realidad lo que se ha hecho es lo que se hizo, las campañas estas de las firmas playeras que nos echaron más de 130 mil firmas, el convocar en los distritos que se formen los núcleos de la revocatoria. ¿Y usted podría dar a la transparencia de enseñar esos planillones de una vez? Estamos en todo el procesamiento. La próxima semana iniciamos el proceso de digitado, pero no se preocupe, a más tardar la segunda semana queremos llegar al millón de firmas y vamos a entregárselas lógicamente a quien corresponde, que es la OMP. ¡Gracias! ¡Gracias!